muy buenos días amigos amigas amigues amigues bueno lo que quiero hacer ahora es darles una explicación sencilla y simple de que es true bypass y que es buffer porque muchos no entienden bien para eso voy a usar este pedal es un viejo pedal que lanzamos en musiquiatra hace ya como 10 años fue una edición limitada de 75 pedales está basado en el send drive pero bueno lo voy a usar como para que explicarles bueno esto no se vende les aviso que no existe este es mío pero tengo de recuerdo es macro que ni funciona pero bueno el tema es así que es true bypass y que es buffer cuando vos agarras un pedal voz por ejemplo el pedal voz o un ivanes o cualquier pedal de esos tiene un circuito electrónico que lo que hace es separar la guitarra del resto de las cosas ese circuito electrónico está funcionando aún con el pedal en bypass por eso vos en un pedal voz le sacas la batería y por más que esté en bypass la señal no suena la guitarra no suena solamente suena cuando el pedal tiene alimentación no tiene una batería que funciona y por eso te recomiendan en cuando no lo uses le desconectes el plug porque cuando enchufas el plug ahí se prende el pedal y el efecto se activa con el switch pero el pedal está prendido siempre ok eso es buffer eso te puede modificar el tono de la guitarra si el buffer no es de buena calidad de muy buena calidad los de los bosques ivanes es están bien andan bien el problema está no es no está en usar un pedal voz o dos está cuando otra es una pedalera es 6 pedales 7 ahí se complica porque tenés 7 buffers seguidos y la señal se empieza a degradar por eso existen los true bypass que es un true bypass es básicamente un switch que cuando está apagado cablea directo de la entrada a la salida sin pasar por ningún circuito entonces no te degrada la señal como te das cuenta que es true bypass muy simple si vuelve sacas de alimentación al pedal o le sacas la batería cuando están bypass la guitarra suena igual eso es un pedal true bypass algunos pedales como los mxr a pesar de que cuando le sacas la batería o la alimentación sigue sonando no son true bypass porque no están desconectando entrada y salida sino que están desconectados solamente la entrada pero uno de los cables queda colgado al circuito y algo te come pero muy poquito ok pero en definitiva funcionan así entonces cuál es la mejor manera de combinarlos voy a agarrar un pedal un pedal un pedal que tenga un pedal que tenga un pedal con buffer bueno esto es así mira yo tengo un pedal con buffer esto tiene buffer no este pedal si yo le saco la pila y le saco la alimentación la guitarra no suena por más que lo mueva no suena nunca este tipo de pedal cuando yo le saco la alimentación y la pila cuando está en bypass la guitarra pasa igual entonces esto es true bypass y esto no esto tiene buffer entonces vos lo que tenés que hacer es siempre los pedales con buffer poner uno primero porque porque lo que hace es aislar la guitarra del resto de las cosas y tenés mejor audio por eso si usan los line driver primero o por ejemplo algún pedal que tenga un buffer un overdrive por más que esté apagado si vos tenés muchos pedales a continuación una pelea con cinco o seis pedales son todos true bypass básicamente lo que tenés es un gran cable largo que entra y sale por los pedales entonces la señal se va degradando igual si vos ponés un pedal por más vamos a ver que vos no usás este pedal pero lo dejás primero apagado en bypass este pedal lo que estás haciendo es vos estás aprovechando su buffer entonces te separa te desconecta la guitarra del resto y no carga digamos a nivel impedancia no carga la guitarra porque te explico esto vos pensás que una guitarra genera un voltaje microscópico mínimo creo que son cinco milivoltios que es lo que genera cuando vos tocás la guitarra los pick-ups tiran ese voltaje y con esos cinco milivoltios tiene que alimentar todo esto hasta llegar al ampli se va degradando y por eso llega cada vez menos cuando vos pones un buffer llegan los cinco milivoltios acá y acá hay un circuito electrónico que básicamente lo que hace es eso los bufferea o sea lo le da más energía para poder alimentar todo lo que viene después entonces mi consejo para tener mejor tono es siempre poner si vos tenés muchos pedales de true bypass poner primero en la cadena o sea entre la guitarra y lo que viene después un pedal con buffer aunque no lo uses por el que vos tenés este y no te gusta lo dejas apagado al principio pero te va a mejorar todo el audio lo que viene después si tenés uno que tenga un mejor buffer de mejor calidad o tenés por ejemplo un line driver o no sea un pedal un buffer de buena calidad lo pones primero y si no te gusta el efecto lo dejas apagado ya te vuelvo a repetir pero eso desconecta todo se entiende por qué entonces no es ni no está ni bien ni mal ninguna de las dos ese ese concepto de que todo tiene que ser otro bypass es equivocado la mejor manera de sonar es combinar los pedales true bypass y los pedales con buffer en los en los lugares correctos y eso funciona de la manera que te lo estoy explicando ahora tenés que probar pero vas a ver que va a funcionar el afinador de voz el teo 2 creo que se maté u2 si no me equivoco algo así o teo 3 o algo así tiene buffer entonces lo pones primero hace exactamente eso es una buena manera de hacerlo hay algunos otros afinadores que vos podés escuchar entre buffer otro bypass entonces yo lo dejaría en la función buffer y lo pondría primero entonces eso hace exactamente lo que estamos hablando acá me pregunté si un compresor mxr o mxp no sé que si es mxr no los mxr como te explicaba no tienen buffer entonces si vos lo apagas básicamente se desconecta funciona como buffer solamente cuando está prendido básicamente es eso los buffer en general te vuelvo a explicar los de los pedales voz están bien el problema cuando poder es muchos seguidos se entendió entonces yo pones 6 voz seguidos vos hace esta prueba vamos a ver que vos usas muchos pedales de este tipo de voz así bueno poner todos tus pedales apagarlos todos o sea todo en bypass y toca la guitarra y después de conectar la guitarra de primero enchufar directo al ampli y volver a tocar vas a lograr una diferencia de tonal notoria eso es todo lo que perdés por tener tantos buffers seguidos entonces siempre tienen que tener un solo buffer el que está primero ok bueno es eso espero que les haya servido pruébenlo y van a ver que funciona